Polvos ortovólicos, protección inmediata. Este domingo en Embajadas y Embajadores, Julio César Pineda conversa con Eduardo Porretti, encargado de negocios de la Embajada de la República Argentina. Argentina fue el granero del mundo y quiere ser ahora el supermercado del mundo. Embajadas y Embajadores, domingo, 7 de la noche, por Globovisión. A continuación, primera página, programa mixto, informativo y de opinión, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Programa de Producción Nacional 6.57 minutos de la mañana, continuamos con más de primera página y hasta ahora vamos a iniciar entrevista con el alcalde del municipio Chacao del Estado Miranda, Ramón Muchacho. Alcalde, bienvenido. Gracias, Esténin. Gracias por la invitación, por estar aquí una vez más en Globovisión con ustedes. Gracias a usted, alcalde. Ayer hubo este pronunciamiento conjunto de los alcaldes del Estado Miranda y también los alcaldes del Estado Mérida, además de varios municipios del Estado Mérida, que fueron llamados a botón, por llamarlo de alguna manera, por el Tribunal Supremo de Justicia. Algunos analistas aseguraban que era una sentencia muy parecida a la que se aplicó en el 2014 a el alcalde Escarano y también al alcalde Ceballos. ¿Cuál es su posición en este momento? Y se lo pregunto claramente, ¿tiene miedo de ser encarcelado por esta situación, por esta sentencia? Bueno, el riesgo existe. Existe y además, ya que tú haces referencia al 2014, el contexto en el que se da esto es uno en el cual de los sesenta y tantos alcaldes que fuimos electos en diciembre del 2013, los alcaldes de la unidad que fuimos electos en el 2013, ya más del 10% están fuera de sus cargos, presos, destituidos, por cualquier razón. Eso incluye a los alcaldes Escarano y Ceballos, que fueron los dos primeros en el 2014, con precedidas sus detenciones por unas sentencias del TSJ como las que nos acaban de dictar a ocho alcaldes. Primero ellos dos, Antonio Ledesma, alcalde metropolitano, Luma Ibarreto, alcaldesa del Alto Apure, destituida, el caso de Warner Jiménez, que está fuera de su cargo y en el exilio, el caso del alcalde de Limón, del Sohuarte, preso y enfermo adicionalmente, Alfredo Ramos, que bueno, lo han estado tratando de destituir desde hace una o dos semanas y creo que en este momento está en una situación difícil, pero cuenta con el apoyo de su pueblo, de su gente en Barquecimiento. Entonces, en ese contexto se produce esta sentencia, además en un contexto de un país que está revuelto, Venezuela está en este momento en un estado de conmoción, en un estado de protesta generalizada en toda Venezuela, no en un municipio ni en ocho municipios, y entonces el TSJ dispara con rifle apuntando a ocho alcaldes, que debo decir, éramos ocho ayer, ahora somos nueve, porque ayer se sumó una nueva sentencia y hay un nuevo alcalde en la lista, que es el alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, de manera que ahora somos nueve, el tribunal le apunta directo a nosotros y lanza esta sentencia. Tú me dices que sí, tenemos miedo, fíjate. Yo te voy a decir algo, yo estoy en esto, en lo que estoy, no porque estoy inconsciente de los riesgos que corro, en lo personal, en lo familiar, en lo profesional, sino al revés, estoy muy consciente de los riesgos que corro, y creo que mis colegas alcaldes también, nosotros estamos aquí a pesar de los riesgos, y comprometidos con nuestra gente, comprometidos con nuestras comunidades, y comprometidos con la constitución. Se deslindan completamente los alcaldes de la unidad, y usted que lo tengo acá en primera página, de la violencia que se ha generado en algunos municipios. Además, ayer llamó la atención y a través de redes sociales se conoció que esta sentencia ya amaneció, por ejemplo, en el municipio de Baruta con varios puentes desmantelados, por ejemplo. Así es. Bueno, para que no se me olvide una cosa que es fundamental, y después quiero hacer otras consideraciones sobre el tema de la movilidad y los puentes, por ejemplo. Pero es fundamental, y lo quiero decir claramente, y lo digo además por mis colegas alcaldes, los que hablamos ayer, nos deslindamos absolutamente de la protesta violenta o de la violencia en todas sus manifestaciones. Provenga de personas que se oponen del gobierno, provenga de infiltrados, provenga de quienes reprimen, nos oponemos a eso. Pero además, lo hemos dicho claramente, no es solamente una posición altruista o una posición legalista, es que además la violencia a nosotros no nos ayuda. La violencia no nos ayuda a nosotros a lograr lo que queremos, que es el cambio político en Venezuela. Aquí el que se ponga a hacer dibujo libre, el que crea que si unilateralmente toma acciones o que se tranca su calle en La Lagunita o en el Country Club o en Altamira o en cualquier otra parte, le está haciendo un servicio. A quienes queremos un cambio en el país, se equivoca, no es así. Así es que, con la misma que te digo, rechazamos la protesta violenta, el dibujo libre y a los espontáneos, de la misma manera te digo, el mensaje central de ayer de los alcaldes, y creo repetírselo aquí al país, ante las sentencias del TSJ, que buscan aniquilar el derecho a la legítima protesta, nosotros le dijimos ayer al país, y aquí lo ratifico, que mientras que nosotros seamos alcaldes de nuestros municipios, vamos a proteger y a defender el derecho a la legítima protesta y a la manifestación pacífica en nuestros municipios. Pero además, vamos a tutelar y a garantizar el ejercicio de todos los derechos civiles y políticos de los venezolanos en nuestros municipios. Ese es un compromiso con nuestros vecinos, con nuestros electores y con Venezuela. Usted habla de evitar precisamente el dibujo libre como se le ha conocido en criollo, además en el argot de estos 55 días, de 56 días que se cumplen hoy de protesta. Pero, ¿cómo controlar precisamente este tipo de focos? Y además se ha visto, sobre todo en las cercanías de Plaza Altamira, personas encapuchadas pidiendo incluso dinero. Ellos forman parte de esta protesta, son infiltrados, ¿cómo controlar a este tipo de personas? Y ahí es donde es muy importante, Denim, separar lo que es la protesta, lo que es la acción de la oposición, de la unidad, de los partidos políticos, de la MUT, y lo que son espontáneos que se desvían de allí y que hacen otras cosas que no tienen nada que ver con eso. Es decir, una cosa es la protesta, una cosa es la resistencia y otra cosa es la anarquía. Son dos cosas muy distintas. Que causan daño, además. Ahora, ¿qué hacer contra eso? Hay varias cosas que se pueden hacer. De nuestra parte, tenemos que hacer control político, darle conducción a este proceso. Nosotros estamos en un proceso de conversaciones con nuestros vecinos porque nuestros vecinos también son afectados por cualquier acción anárquica. Es decir, una acción anárquica que impida la circulación vehicular, llene las calles de basura, obstaculice el libre tránsito, genere peligro, sensación de inseguridad para los vecinos, los afecta. Y nuestros vecinos que se sienten afectados están trabajando junto con nosotros en la solución de esos problemas. Es decir, a nosotros nos toca una solución política que tiene que ver con liderazgo, con conducción política. Ahora, hay otra, ¿ok? Que es también la responsabilidad del Estado como garante del orden. En esa sentencia, por ejemplo, se nos obliga a los alcaldes a abrir las vías. Bueno, nosotros vivimos abriendo vías en el sentido que nosotros recogemos la basura, recogemos los escombros. Nosotros tenemos 55 días recogiendo paradas de autobuses, barandas, destrozos, de todo tipo. Y lo hacemos. Eso es parte de nuestro trabajo. Ahora, no puede el TSJ pretender que si un grupo de personas están obstaculizando una calle y quemando un caucho, por ejemplo, los alcaldes pueden ir contra eso o abrir esa vía. No puede pretender el TSJ ni el gobierno nacional que los alcaldes con las policías municipales que no tienen funciones de orden público, sino que portan una pistola o un arma de fuego en la cintura, van a ir con esos policías con un arma de fuego a enfrentarse a unas personas que están quemando un caucho o cerrando la vía. ¿Cómo se hace si la policía está intervenida? Bueno, pero es que además el caso de Chacao es especial y es emblemático por eso. No solamente los alcaldes no tenemos con nuestras policías funciones de orden público, ni podemos hacer labores de orden público. Sería violatorio de los derechos humanos la sola presencia de policías armados en una manifestación en donde hay personas desarmadas estén encapuchados, estén quemando un caucho, estén haciendo cosas que van contra la ley. Aunque estén trancando una vía, no puede haber personas armadas allí y mucho menos un policía armado puede usar su arma de fuego porque ya no sería una violación de los derechos humanos, podrían ser delitos de lesa humanidad, incluso crímenes de lesa humanidad. Entonces, no podemos con nuestros policías hacer ese trabajo, eso no se puede hacer. Allá hay una responsabilidad de los órganos que sí tienen esa competencia. Si el gobierno nacional no puede con el orden público, bueno, tiene una opción, modificar la ley de policía nacional que el propio gobierno propuso hace unos años y la asamblea que estaba a disposición del gobierno nacional aprobó, cambiar esa ley que es la que le quitó la competencia de orden público a los municipios y se la dio al gobierno nacional y devolvérsela a los municipios si es que no pueden, pero los municipios no tienen equipos para orden público. Es imposible pedirle a un alcalde que abra el paso de una vía. Bueno, es más, dejo una reflexión acá porque el TSJ le pide a 8 alcaldes de la unidad abrir las vías cuando la mayoría de los alcaldes del país son del oficialismo y las calles están cerradas en muchísimos municipios del país. O sea, ¿cuál es la situación en los teques, por ejemplo? ¿Cuál es la situación en el municipio Libertador, para hablarte de aquí de Caracas, por ser el más cercano? ¿Cuál es la situación que se vive en todos los municipios las razones por las que hay calles cerradas en tantos municipios del país son las mismas por las que puede haber una calle cerrada en un municipio de un alcalde opositor? ¿Son distintas las razones? ¿Son dos países distintos? Es el mismo país. A los alcaldes se les puede pedir que hagan lo que está en sus manos, pero no se les puede en una sentencia imponer unas medidas que son inejecutables. Alcalde, ayer luego de esta sentencia también se generó una reunión con el ministro Néstor Reverolo, estuvo presencia de los encargados de seguridad de cada uno de estos municipios. ¿Conoce usted qué se habló en esa reunión? ¿Cuál fue el petitorio del ministro? Bueno, fíjate, esa fue una reunión de trabajo, fue una reunión de seguimiento. Nosotros, todas las reuniones a las que seamos convocados vamos a asistir. Es fundamental, y más en un país que está convulsionado como el de Venezuela, que haya un trabajo institucional. En ese caso, efectivamente, los jefes de policía y de seguridad de los municipios de Caracas fueron a su reunión con el ministro. Yo autoricé la presencia de nuestro director de seguridad allí, quien también me dio un reporte sobre la situación. se habló sobre la sentencia, se habló sobre el trabajo que está haciendo cada alcaldía. Nosotros aprovechamos para, primero, ratificar que nos vamos a defender lo que dijimos ayer públicamente, vamos a defender el derecho a la protesta pacífica y también para documentar, para dar información sobre lo que nosotros hacemos en Chacao todos los días, porque en Chacao todos los días hay un gobierno municipal que trabaja, hay un equipo que trabaja redobladamente para darle seguridad a nuestros vecinos, para... En realidad, revestimos todos tus espacios. Somos un producto hecho en Venezuela, líder en el mercado con la tecnología más avanzada. Cuando pienses en tordos y persianas, piensa en industrias Torben. Porque tu seguridad es nuestra prioridad. En Saga, nos superamos cada día. Tecnología de punta, supervisión y un minucioso control de calidad hacen de nuestros calzados la marca Mitter en Seguridad. Pisa fuerte, pisa confiado, deja huella. Saga. Seguimos con Primera Página. Siete, trece minutos, sigue con nosotros el alcalde del municipio Chacao, Ramón Muchacho. Alcalde, el día de hoy hay una movilización, van a intentar llegar a los próceres. Ayer a algunas autoridades luego de conocida esta agenda, algunas autoridades del gobierno, incluso el presidente Maduro lo ha hecho ya en varias oportunidades asegurando que tienen que ser condenados a imputados quienes atenten a una institución militar. ¿Por qué ir a los próceres? Bueno, fíjate, esa es la, en esta agenda de protestas, que ya llevamos más de 50 días, hay toda una programación y la unidad se ha encargado de ir haciendo, vamos a decir, variando los sitios, variando la protesta, hoy el tema tiene que ver con los libertadores en el sentido de que esta lucha que estamos dando es por darle libertad nuevamente a Venezuela y el punto que se escogió fue los próceres. La verdad es que en Venezuela como en cualquier país libre debería ser posible marchar a cualquier sitio, inclusive a las cercanías de instalaciones militares. Yo creo que nadie pretende entrar a una instalación militar, creo que ese no es el objetivo de la marcha. Ahora, si el gobierno permitiera que la marcha marchara pacíficamente, llegara a su destino hasta una distancia prudencial e hiciéramos allí en los próceres la actividad que queremos hacer, dar los discursos que queremos dar, etcétera, estoy seguro que transcurriría sin ningún problema. ¿Cómo transcurrió aquella marcha que fue a la conferencia episcopal venezolana que atravesó toda la ciudad de este a oeste se devolvió sin ningún contratiempo? Eso sería posible. Lamentablemente el gobierno hasta ahora ha insistido en la posición de cercenar el derecho a la protesta, a la libre circulación por toda la área metropolitana de Caracas y especialmente en el oeste de la ciudad. Ojalá esa política cambie. Yo creo que es fundamental que los venezolanos podamos marchar libremente por todo el territorio. ¿Cuál es el llamado alcalde de los cuerpos de seguridad tomando en cuenta que ayer se conoció también además la imputación de funcionarios de policías regionales ocurrió en el estado Carabobo? Ayer se conoce del estado Bolívar por la muerte de este estudiante dentro de la Universidad de Oriente y también lo que ha sido quizás los señalamientos de la Fiscal General de la República que entre otros casos que lo ideal y en teoría deberían investigarse todos pero ya hay una declaración de la Fiscal con el caso de Juan Pablo Pernalete que ya señalaba que un funcionario había ultimado a este joven con una bomba lacrimógena y lamentablemente pues hay más de 500 denuncias por derechos fundamentales. Yo creo que la actuación de la Fiscal merece un comentario aparte te lo voy a hacer ahora en breve voy a comenzar por la primera parte de tu pregunta y es los cuerpos del señor Estado y lo que estamos viendo lo que estamos viendo en estos momentos son cantidad de personas heridas lamentablemente muertas también por impactos de bala una cosa es que una persona resulte lesionada o inclusive pierda la vida que es gravísimo por el impacto por un perdigón mal utilizado o una lacrimógena mal utilizada cosa que ha sido denunciada y que hay que investigar porque una lacrimógena no se puede disparar a quemarropa ni directamente a una persona pero una cosa es esa porque son muertes que derivan totalmente condenables y que hay que investigar y sancionar pero derivan del uso inadecuado de implementos para la represión y para el orden público y otra cosa son los heridos de bala y lo que estamos viendo en este momento lo digo con con toda la gravedad del caso son heridos y muertos en todo el país por impactos de bala ¿por qué? ¿por qué armas de fuego? hace un rato yo te decía los alcaldes no podemos con nuestras policías que portan armas de fuego llevar a esas policías a los sitios de las manifestaciones precisamente para impedir el uso de armas de fuego ¿por qué están proliferando los muertos y los heridos por uso de armas de fuego? paso al tema de la fiscal general la fiscal que se ha pronunciado en estos días lo que ha hecho es muy importante y yo entiendo que entre la oposición hay un debate sobre cómo interpretar las actuaciones de la fiscal pero la fiscal está actuando apegada a derecho cuando la fiscal le habla a Venezuela y al mundo sobre los abusos que se están dando eso es un mensaje que tiene que ser escuchado mira lo peor que le puede pasar a un gobierno como nosotros tenemos es que las instituciones funcionen eso es lo peor eso es criptonita para el gobierno cuando las instituciones funcionan cuando la ley se cumple un gobierno que es autoritario en su esencia comienza a tambalear no le gusta que las instituciones funcionen solo le gusta que las instituciones estén colonizadas y al servicio del proyecto político que está haciendo la fiscal actuando con independencia la fiscal no es una activista de la oposición ni tampoco está actuando como activista del gobierno que es la manera como actúan muchos otros funcionarios que deberían ser independientes e institucionales la fiscal está siendo institucional y eso es lo peor que le puede pasar al gobierno y el mundo tiene los ojos abiertos en estos días la fiscal ha dicho atención primero desmontó la tesis de algunos voceros del gobierno según los cuales algunas de las muertes han sido de manifestantes han sido producidas por los propios manifestantes o por la propia oposición y ahí está el caso de Pernalete de una sola lo desmontó la fiscal general no solamente eso hizo una advertencia muy clara los civiles no pueden ser juzgados en tribunales militares y no solamente eso sino que además se pasó por la posibilidad de que los tribunales militares esos que están enjuiciando fuera de sus atribuciones de sus competencias a civiles terminen a su vez enjuiciados ante la justicia civil hay precedentes en otras partes del mundo entonces no es cualquier cosa lo que la fiscal está diciendo y haciendo en este momento nosotros estábamos en un cuarto oscuro la fiscal prendió una linterna y el gobierno está encandilado el gobierno no sabe cómo procesar la actuación institucional de la fiscal porque está acostumbrado a que aquí las cosas son como el gobierno quiera como el gobierno diga además la fiscal la alcaldesa ha pronunciado sobre el tema de la asamblea nacional constituyente y no quiero dejar de tratarlo con usted ella asegura que esto va a agravar la crisis y que no es necesario sin embargo ayer la presidenta del consejo nacional electoral y le voy a pedir a mi equipo que me ayude por favor a colocar la web de nuestro canal www.globovision.com ella ratificó que la elección constituyente será a nivel sectorial y territorial entre algunas de las cifras que le leo rápidamente van a ser 364 constituyentistas escogidos a través de la elección territorial 8 indígenas 173 electos a través de sectores 24 estudiantes 8 campesinos 5 empresarios 5 personas con discapacidad 28 pensionados 24 consejos comunales y 79 trabajadores Luis Emilio Rondón asegura que no hay una convocatoria constituyente sin embargo ya hay una fecha incluso para aprobar lo que serían las bases comerciales ¿cuál es su opinión de esta propuesta? varias reflexiones lo primero es que yo dificulto que haya una propuesta en Venezuela que tenga mayor rechazo que la propuesta de la constituyente rechazada por la oposición rechazada por los independientes y rechazada hasta por sectores del chavismo creo que unió a diversos sectores el rechazo a esa constituyente y la defensa de la constitución del 99 pero además la asamblea nacional constituyente no resuelve ninguno de los problemas de los venezolanos lo único que pretende hacer la constituyente es resolver el único problema que le preocupa al gobierno que es cómo se mantiene indefinidamente en el poder luego es un despropósito no tiene nombre que no solamente que lo plantee el ejecutivo sino que el CNS preste para hacer unas elecciones que destrozan acaban con el voto como institución democrática porque el voto es una institución fundamental de la democracia en tanto y en cuanto es secreto y directo pero además universal una persona un voto y lo que está proponiendo el ejecutivo y validando el CNE es un esquema mediante el cual con subterfugios que si aquí están los deportistas que si aquí están los incapacitados que si aquí están con esos subterfugios lo que van a hacer es una elección entre ellos mismos para elegir unos constituyentistas que sean de ellos mismos totalmente serviles al gobierno y con esa excusa montar una constituyente que va a acabar con lo poco que queda de institucionalidad en Venezuela yo acabo de decir que lo peor que le puede pasar al gobierno es que las instituciones funcionen como está funcionando la fiscalía bueno la constituyente pretende acabar con lo poco de institucionalidad que queda incluyendo fiscalía asamblea nacional alcaldías y gobernaciones ¿cómo evitar que se aplique? porque el gobierno nacional asegura que igual la MUT asista o no o Fede Cámaras asista o no igual se va a aplicar por eso estamos en la calle el gobierno el gobierno el gobierno va adelante con las constituyentes por vías de hecho llevándose por delante lo que venga si la asamblea nacional como se ha pronunciado claramente dice esas constituyentes ilegítimas ilegales le pasa por encima si la fiscal se pronuncia le pasa por encima si hay magistrados del TSJ que se deslindan de la propuesta le pasa por encima si hay sectores del chavismo que se deslindan y rechazan a la constituyente le pasa por encima el gobierno va con todo por vías de hecho avanza y huye hacia adelante nosotros estamos en la calle me queda un minuto para despedir ayer el presidente Nicolás Maduro proponía que las personas que sean detenidas en el marco de las protestas sean llevadas a que construyan urbanismos de la gran misión vivienda Venezuela ¿cuál es su opinión? o sea esos son que trabajos forzados en Venezuela hubo trabajos forzados en la época de Gómez así son las dictaduras trabajos forzados hubo en los campos de concentración nazi ¿no? ¿es esa la propuesta? lo dejo ahí si la propuesta es esa bueno hay precedentes históricos del gómezismo y de los campos de concentración lo dejo para la reflexión de los venezolanos ¿en un futuro inmediato se puede gobernar entre las diferencias? ya para despedir en todos los países democráticos se gobierna habiendo diferencias porque las diferencias son naturales el problema en Venezuela no es que tengamos diferencias sino que los mecanismos para resolver las diferencias en paz ¡Gracias!